Cameron tiene mayoría absoluta. ¿Podéis dar los datos que tengáis reales en el ordenador? Pero lo último que yo he visto hace un rato es que Cameron se encaminaba hacia la mayoría absoluta. Entonces prefiero darte la palabra a ti ya. El programa de Inglaterra dirígelo tú. Y cuando tengas que preguntar por la prensa española te iremos contestando. Pero ahí tienes tú ya absolutamente la palabra. Porque de ti lo que más me interesa es que expliques cómo tú mismo estabas convencido de que la situación de Cameron era muy débil. A ver cómo tú puedes explicar que no hayas visto tú con la visión y el análisis que tienes tan profundo y tan correcto. No vieras que la prensa y los análisis se estaban equivocando. Bueno, como yo todo el mundo. Pues todo el mundo, sí. Pero es que todo el mundo se puede equivocar pero tú no. Bien, muy amable. Desde luego. Obviamente el resultado electoral, la información que teníamos sobre lo que podía ser el resultado electoral, era por las encuestas. Todas las encuestas, incluso las encuestas, 24 horas antes de que la gente fuera a votar, decían que Cameron no tendría mayoría absoluta. Es más, que la única posibilidad de gobernar para Cameron sería gobernar una coalición del DUP, el partido del hijo del reverendo Faisley, en Irlanda del Norte. Bueno, pues todo esto no ha valido absolutamente nada porque lo que ha habido es un resultado que nadie esperaba. Yo he estado viendo la BBC casi toda la noche. Cuando se sale de las votaciones hay una encuesta que nadie espera que Cameron tenga ni siquiera mayoría simple y conforme han pasado las horas ni siquiera es mayoría absoluta, con lo cual no necesita nadie. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que los ingreses han ido a ser gobernados por los nacionalistas escocéses. Ese es el primer análisis que yo hago. La verdad es que es una noticia de un interés enorme para toda Europa y para el mundo. Lo que está sucediendo en el Reino Unido, no solo por el triunfo de Cameron, sino por el fracaso de todo lo demás. Se habla del nacionalismo escocés. A ver si los puede relacionar una cosa y otra. Julio, adelante. La verdad es que todo el mundo está en estado de shock porque nadie esperaba una mayoría. Hemos estado meses hablando de qué sucedía con un parlamento colgado y al final el sistema mayoritario del diputado de distrito lo que ha hecho ha sido ser capaz de elaborar una mayoría, no solamente simple, sino una mayoría absoluta. Los últimos datos que estoy viendo ahora en directo en la BBC es que Cameron tiene ya mayoría absoluta. No va a necesitar ni siquiera los protestantes de Lúster, el hijo del reverendo Pesley, o sea que va a poder gobernar solo. Va a haber bastantes programas sobre los que vamos a hablar de las explicaciones porque son muy profundos. Dos apuntes básicos de Abuela Plum. Uno, los ingleses no han querido ser gobernados por los nacionalistas escocéses. Eso es evidente. El Partido Laborista se ha visto en un terreno intermedio entre el nacionalismo escocés que ha barrido en Escocia, además en zonas donde el Partido Laborista ha ganado durante 50, 60, 70 años. Recordemos que ha habido swing, o sea, cambios en el electorado de un 35, un 37%. Aquí se entiende que cuando hay un swing, un cambio, una hostilación, porque son obviamente constituyentes históricamente muy formadas y con una historia de siglos, donde hay diputados todis, por ejemplo, que llegan ganando 100 años. Bueno, pues que haya un swing de un 35% en Escocia, donde el Partido Laborista ha arrasado, ha ganado 56 a 100 de 59 que podría ganar, pues eso es un movimiento tectónico. Pero, tan importante como esto, y probablemente más, es que el Partido Conservador ha ganado mayoría absoluta, porque precisamente esa carta que ha jugado Salmon, de llamar al nacionalismo inglés, de decirle a los ingleses, no votéis al laborismo, porque el laborismo tendrá que gobernar con el partido nacionalista escocés, a los que ha estado, era algo que no ha estado en las encuestas. Eso es algo sobre lo que habrá un gran debate en los próximos días y en las próximas semanas, porque el desastre de las elecciones ha sido total. Han acertado en lo del partido nacionalista escocés, pero en todo lo más erróneo. Ha dimitido ya el líder del partido liberal, Nick Leck, él ha mantenido su asiento en Séfil, pero para que os hagáis una idea, oyentes y amigos de Madrid, de la paliza que le han dado los electores, la venganza, el castigo al que han sometido a los liberales que fueron en coalición con los conservadores, os diré que de 58 parlamentarios que tenía el partido liberal y un 23% del voto, pues ha sacado 8 parlamentarios. O sea, la paliza ha sido monumental. Leck acaba de dimitir. Miliband va a dimitir en las próximas horas, porque el resultado es terrible, porque no solamente es Escocia, es que Miliband lo ha hecho bien en las constituencias de Londres, pero hay una cosa que también habrá que analizar, bueno, algo muy importante de las cosas que me vienen a la cabeza, va a haber un referéndum, sí o no, para estar en la Unión Europea. Eso es algo que era inimaginable antes de la irrupción del Yuki, y el Yuki no lo ha hecho nada mal, porque el Yuki es verdad que solo ha sacado un parlamentario, el propio Ofarach acaba de dimitir también, porque no ha sido elegido por la constitución y que se presentaba él en South Tánet, cerca del río Támesis, ha ganado un conservador, pero hay una cosa tremenda, y es que hay zonas donde siempre ha ganado el Partido Laborista, donde ha perdido precisamente por la irrupción del Yuki, que era algo que yo he discutido con muchísimos amigos ahí, muchos que apoyan al Partido Laborista desde hace muchísimo tiempo, porque les decía que Miliband se había equivocado a no enfrentarse intelectualmente y ideológicamente al Yuki, puesto que el Yuki lo que estaba haciendo era no rascar votos de los conservadores de la burguesía, sino que estaba rascando votos de la clase trabajadora, y eso era evidente cuando se veían las banderas de San Jorge en las antiguas Council Stakes, las casas de protección oficial que vendió la señora Thatcher, y era clarísimo que había un swing, un movimiento de antiguo votante del laborismo hacia el nacionalismo del Yuki, y en el caso escocés, hacia el nacionalismo. La verdad es que esto recuerda un poco a lo que pasó en los años 30, don Antonio. Don Antonio ha salido un momento, Julio, pero bueno, me ha dicho que sigas y que luego haremos una pequeña pausa y seguirá él. Yo quería preguntarte, porque tengo una familia en Escocia, y bueno, tú sabrás que Escocia es una región desde Reino Unido que es rica, es decir, que tiene su propio banco, que tiene mucha exportación. ¿Qué crees tú que va a suponer el hecho de que hayan obtenido esta representación tan abrumadora los nacionalistas escoceses, seguido de que, bueno, de que Escocia es una región que parece que podría autogobernarse, no tendríamos problemas para ello? Este resultado es muy bueno para el Partido Conservador y muy malo para la Unión. Es muy malo para la Unión porque esos bloques tectónicos que se adivinaron con cierta nitidez durante la celebración del referéndum de septiembre del 2014, pues se han hecho todavía más evidentes. Entonces, está clarísimo que la clase obrera escocesa ha renunciado a apoyar al Partido Laborista pues por primera vez probablemente en 100 años, me parece algo impresionante, pero si sabemos también lo que ha pasado en Francia, donde el Partido Socialista se ha hundido y el antiguo Partido Comunista, que era dominante en los años 60, 70, ha desaparecido, porque, como he dicho en un programa, la clase obrera francesa no se siente defendida por el Partido Socialista. Se considera que el Partido Socialista en Francia es un partido que defiende los intereses de los funcionarios, de los que trabajan 35 horas, de lunes a jueves, y, en fin, está totalmente desprestigiado. Y de ahí el auge de la extrema derecha, el auge de partidos anti-inmigración, como es el UKIP. También es un mal resultado para todos los españoles que estamos viviendo en Reino Unido, porque si Cameron cumple la agenda que hizo para parar al UKIP, pues no es bueno para los que estamos ahí, y menos para los que vayan a venir, porque Cameron ha prometido que si un español, es decir, si un ciudadano comunitario no encuentra trabajo en seis meses, tendrá que volverse a su país. O sea, que lo echará del país. Ya, ya, ya. Entonces, yo no sé si va a haber alguna cláusula de reciprocidad. Bueno, es que para ello somos una plaga, tú sabes. En Reino Unido no puedes ir por una calle sin cruzarte con un español. Bueno, yo no diría la palabra plaga, que es negativa. O sea, bueno. Digo para ellos. Bien, en todo caso, Nicola Sturgeon, la primera ministra escocesa, estuvo en un debate con el resto de líderes de partidos. Es verdad que mucha gente protestó porque Nicola Sturgeon, en modo alguno, se presentaba a estas elecciones. Pero, como hay una tendencia y hay grandes grupos y partidos políticos, entre ellos, que lo que quieren es un sistema proporcional, pues qué mejor que no hacen un... ...debate entre los candidatos que se presentan por cada constituencia, ¿no? Para engañar, precisamente, al elector. De hecho, ya lo he explicado alguna vez, que aquí, hasta el 2010, debido a los escándalos de las expensas del Parlamento, no había debates entre los líderes de los partidos, puesto que se presentan por constituencias distintas. Es más, toda la propaganda que ha habido estas semanas atrás, la verdad que tenía muchas cosas preparadas para hablar sobre todos los artículos que hay, principalmente en periódicos de la izquierda, tanto en El Guardian como en The Independent, diciendo que el sistema mayoritario era una porquería y que había que ir a un sistema auténticamente representativo y eso decían que era el sistema proporcional. Bueno, pues la buena noticia de esta elección es que un sistema mayoritario parlamentario de distrito, de diputado de distrito, ha logrado elaborar una mayoría, no solo una mayoría simple, sino una mayoría absoluta. Absoluta. Repito, la Unión está en el entredicho. Yo he estado viendo en la BBC hasta las cinco y pico de la mañana todos los grandes monstruos de la BBC, que es como decir los grandes monstruos de la información británica, Andrew Marr, que él es escocés. De hecho, hay muchos, hay una gran presencia de periodistas, de esos periodistas de toda la vida, de origen escocés en la BBC. Obviamente, ellos no podían ocultar su preocupación porque la Unión pende de un hilo ahora mismo. Ahora, lo que se adivina es, o bien ofrecerle un pacto, recordar a los oyentes, que debido al pánico en el que entraron el dimitido Clegg, el dimitido Milliman y el vencedor Cameron, pues ellos fueron una semana antes de que se votara en el referéndum escocés, lo cual fue muy criticado especialmente por los conservadores, por esos usual suspects, los rebeldes habituales, entre ellos David Davis, que ha estado muy claro en la BBC, diciendo que ahora es la hora de poner las cartas sobre la mesa, sabéis que Escocia está subsidiada por Inglaterra, y claro, a Salmón le han preguntado en la BBC, oiga, ¿va a aceptar usted la total autonomía fiscal de Escocia? Y ni siquiera ha sabido responder, y no ha sabido responder porque él sabe que toda la demagogia que ha hecho anti-inglesa y anti-tori tiene un límite, y el límite es la verdad, y el límite es que si mañana Escocia tiene completa autonomía fiscal, es decir, que recauda todos sus impuestos, tiene un agujero de 9.000 millones anuales, con lo cual solo le quedan dos cosas, o subir impuestos de una manera brutal, o recortar. Entonces, bueno, pasamos a un momento interesantísimo de esos momentos en la historia, pues que definen la situación de la que hasta ahora era la unión más exitosa que ha habido en el mundo. A mi pregunta, básicamente, contestas que esto va a condicionar a partir de ahora toda la política interna de Reino Unido. Bueno, absolutamente, hay elecciones en el Parlamento Escocés en el 2016, después de una paliza tan gigantesca como la que ha dado el Partido Nacionalista Escocés, principalmente al laborismo, pero bueno, a todos los demás, porque hay que recordar a los oyentes que en los años 80 el Partido Conservador ganaba en Escocia. Esto ha cambiado muchísimo para aquellos de nuestros oyentes que piensan que las cosas no se pueden cambiar, bueno, pues que vean lo que ha sucedido y que vean que sí, las cosas se pueden cambiar en un sentido o en otro, pero que las cosas están cambiando constantemente, estamos en un momento en que la recesión económica todavía no ha terminado, las consecuencias siguen ahí, y bueno, la gente se ha revelado y ha dejado de apoyar al Partido Laborista, pero es que incluso en Inglaterra el laborismo ha perdido a cientos. Ed Balls, por ejemplo, que era el que iba a ser ministro de Economía con el futuro gobierno laborista. Pero yo recuerdo, Julio, que me dijiste hace mucho tiempo que Miliband era un pobre hombre. No, Miliband no tenía pegada en el Partido Laborista. Bueno, y luego hay una pregunta que para mí es de máxima importancia ahora. ¿Qué repercusión crees que puede tener este resultado favorable a Cameron sobre dos cuestiones? Una, sobre el referéndum, sobre la pertenencia a la Comunidad Europea. Dos, ¿qué reacción, qué cambio de estimas que puede producirse en la opinión pública del Reino Unido sobre el tema de Europa, del continente? Para mí está clarísimo que cada vez hay una tendencia hacia el no, hacia alargarse de la Unión Europea. Y la primera pregunta es, ¿en el año 17 continuará firme el propósito de Cameron de convocar el referéndum? No me cabe la menor duda porque además ha sido uno de los factores que ha hecho que gane las elecciones. Obviamente no es bueno para los ciudadanos españoles que residimos en el Reino Unido porque, bueno, hay una incertidumbre grande. He comentado antes que Cameron va a pasar inmediatamente, en cuestión de días, y con la mayoría no va a tener ningún problema, va a pasar leyes que van a restringir derechos sociales para los ciudadanos europeos que estamos viviendo en Inglaterra. Hay algo que tú debes tener en cuenta, seguro que lo tienes, es que en Bruselas estás muy, muy impresionada con Grecia, hasta el punto de que teme más a la salida del euro de Grecia que la propia Grecia. Entonces todo esto va a repercutir muchísimo el referéndum de Cameron en la situación de la Unidad Europea si lo de Grecia llega a consumarse como se estima ahora que puede suceder. Sí, allí hubo una bajada en la rentabilidad de los bonos impresionante. De hecho, los bonos a cinco años españoles están cotizando negativamente, cosa que no ha pasado en la historia de España jamás. Y eso precisamente los analistas financieros británicos decían que, obviamente, es un factor más... Roberto Centeno acaba de decir hoy, hace un rato, lo mismo. Que la crisis griega va a suponer una pérdida para España de 27.000 millones de euros, o por lo menos que las expectativas son pésimas para España, y que eso va a pasar con todos los países acreedores de Grecia. Sí, habría que preguntarle al responsable por qué le dio ese dinero a Grecia cuando Grecia estaba en bancarrota. Claro. ¿Quién tendría que asumir la responsabilidad? La pregunta que me hace usted es muy pertinente y va a ser el gran debate de los próximos días. El resultado del UKIP es muy bueno. ¿Tú crees que ha sido bueno? El resultado del UKIP es muy bueno. Hay que tener en cuenta que con un sistema mayoritario, aunque solamente haya sacado... El propio Farach ha dimitido hace unas horas, porque no ha sido exitoso en... Ah, no sabía que ha dimitido. Sí, acaba de dimitir hace un momento. Y también ha dimitido... Sí, lo he dicho antes cuando... Ah, sí, sí, pero es que no me he dado cuenta. Soy de un segundo y no me he dado cuenta. Sí, pero es que los acontecimientos se desarrollan a toda velocidad, porque, claro, en la política británica se acepta responsabilidad. Entonces, si no ganas, te vas. Claro. No te quedas y te vuelves a presentar a los cuatro años. Entonces, ahora se abre una cantidad enorme de incógnitas. Por ejemplo, el tema del Partido Laborista. El Partido Laborista se había negado absolutamente, y Miliband había dicho que con él no habría referéndum. El Partido Liberal había dicho por boca de Kled, que pasa por ser un pro-Unión Europea, hay que distinguir entre pro-Unión Europea y pro-Europea, que son cosas distintas. Claro. Inglaterra es en Europa... Nosotros, yo soy un pro-europeo, y estoy crítico al máximo con Bruselas. Exactamente igual. Fue muy feo esta semana cuando Juncker, que para mí le falta un hervor, dijo que los anglosajones se lanzarían hacia los despojos de Grecia. Entonces, claro, es que decirle eso a un país donde acaba de ser elegido Cámero, Cámero recordáis que se plantó en solitario contra Juncker y contra todos los demás, porque querían pasar una serie de legislaciones, que cualquier ministro británico se hubiera plantado. No, porque lo que puedes hacer es tenerte contra la CICI que paga el 20% de todos los impuestos que se pagan en el Reino Unido. Es como que mañana alguien se meta contra la industria vitivinícola española. Pues supongo que el primer ministro, o francesa, el primer ministro francés o el primer ministro español, desde luego del francés no lo dudo en absoluto, del español no lo sé, pero del francés, evidentemente, se plantaría y no aceptaría ninguna legislación que afectara a intereses vitales estratégicos franceses. Bien, el movimiento va a ser cada vez más anti-Europa, lo de Grecia ha sido otra espoleta, porque la gente en la calle siente una pena enorme por lo que está pasando con el pueblo griego. Es que en Inglaterra existe todavía la enorme tradición de Lord Byron, que cuando la independencia griega contra el Imperio Otomano, el voluntariado inglés y la repercusión en la opinión pública inglesa ha dejado una huella tan profunda que todavía, unido a la admiración inglesa por el arte griego y por el italiano, el relacimiento italiano, ha hecho que perdure en Inglaterra, en el Reino Unido, una admiración, un cariño especial y un afecto especial por Grecia. El UKIP se ha convertido en el tercer partido del Reino Unido. Eso no había pasado jamás. El UKIP se ha, con las anteriores elecciones generales, olvidémonos de las europeas, el voto de protesta funciona, pero el UKIP se ha convertido en el tercer partido del Reino Unido. Están después del laborista, antes que el liberal. El liberal se ha hundido totalmente, ha perdido casi el 90% de su apoyo, ha pagado carísimo. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. ¿Y quién se atribuye el triunfo del UKIP? Hombre, obviamente Farage mismo lo que ha hecho ha sido salir y seguir con la cantinela, la misma que hace Izquierda Unida en España. Es decir, hemos sacado 3 millones de votos, los nacionalistas escoceses solo sacan el 4%, los nacionalistas escoceses solo sacan el 4%. Sí, pero es que usted se lo ha sacado obviamente mediante la grandeza del sistema muy mayoritario, la capacidad de representar a los pequeños pueblos, a las pequeñas ciudades inglesas, al distrito, no sé, las grandesas, hoy es más grande que nunca. Sí. Haría lo mismo en España. O sea, hoy lo que está muy claro es que hay un shift, una gran división, entre lo que quiere Escocia, que es una política de izquierda, y lo que quiere Inglaterra, que es una política de derecha. En Inglaterra el Partido Conservador quiere acabar o reformar el estado del bienestar, y en Escocia el nacionalismo quiere todo lo contrario. Entonces, ahí hay un corte enorme, me preguntaba antes Rubén, ¿qué va a pasar? Bueno, hay un conflicto evidente, y la gran pregunta ahora es ¿qué va a pasar con la Unión? Esa es la gran pregunta, porque el acuerdo que había, el acuerdo que ha existido durante 300 años, hoy no está roto, pero está colgando de un hilo. Esa es la gran pregunta que se hacían los periodistas de la BBC. ¿Y en qué posición ha quedado Salmon en el anterior escocés? Pues muy fuerte, lo que pasa es que Samon ha salido elegido por la antigua constitución de Aberdeen, del norte de Aberdeen, de la capital petrolífera del Reino Unido, y Samon obviamente está encantado, porque nunca el Partido Nacionalista Escocés había sacado más de 11, hoy 56, y ha sacado 56 o 57. Entonces, el triunfo del Partido Nacionalista Escocés, en las circunstancias en las que se presentaba, es apoteósico. Absoluto. Apoteósico, eso claro. Apoteósico, pero cuidado, porque cuando le han preguntado tanto a Nicola Sturgeon, que tiene mucha menos pegada y mucha menos categoría que Samon, cuando le han preguntado ¿va a hacer usted el referéndum después de 2016? ¿Va a poner usted el referéndum de 2016? Ella se ha negado a responder, porque la carta que han jugado ellos es decirle al votante que les negó la posibilidad de volver a ser un Estado independiente. Oiga, esto es para Westminster, esto es para que Escocia, la verdad es que su propaganda era una propaganda como para Infantil, porque queremos una voz fuerte de Escocia. ¿Es que Escocia no ha tenido una voz fuerte cuando ha tenido siete o ocho primeros ministros escoceses? ¿Entre ellos Gordon Brown y Tony Blair? Claro. Esa propaganda nacionalista va a tener un problema serio ahora porque tanto David Davis como muchos del partido conservador y no digamos nada todos esos votantes del UKIP, lo que no van a aceptar y esa es la clave de la victoria de Cameron es que un partido escocés gobierne en Westminster. Y además, voy a decir una cosa que a usted le va a encantar porque cuando se estaba discutiendo la unión en Escocia, nada menos es que el escritor Daniel Defoe fue comisionado es una cosa de la semana pasada leyendo un libro sobre historia de Escocia interesantísimo, iluminador. Bueno, él va comisionado, va pagado por uno de los lores para que investigue, para que espíe cómo van las negociaciones. Y otro de los grandes mitos del nacionalismo escocés es que aquello fue una cuestión de corrupción que los ingleses pagaron a todos los parlamentarios escoceses. Bueno, pues leyendo lo que dice Defoe es impresionante porque es que la resistencia mayor que se encontró la unión, queridos oyentes recordar esto porque esto es magnífico, fue de los Tories ingleses. Los Tories ingleses no querían en modo alguno, es que es, de verdad, cuando he visto los resultados me he acordado lo que he leído la semana pasada porque ha sido iluminador. Gran parte de los Tories ingleses no querían en modo alguno ni compartir su imperio con los escoceses ni que los escoceses pensaban ellos con buen criterio entonces estuvieran sobre representados tanto en la Cámara de los Lores como en la entonces Cámara de los Comunes que recordamos en aquella época a finales, principios del XVIII no votaba ni el 2% de la población. Sí, es verdad, es verdad eso, pero también es verdad que la época más brillante, la más brillante del Reino Unido desde el punto de vista cultural fue la ilustración escocesa. Sí, de eso es que si empiezo a nombrar te digo 12 grandísimas cabezas mundiales que todavía tienen importancia de la ilustración escocesa empezando por Adam, claro, pero es que Ferguson no se queda atrás y no digamos todos los demás. Sí, se abre una situación nueva, don Antonio, pero claro, Cameron está muy reforzado, o sea, Cameron ha sacado mayoría absoluta en un momento en el que todo el mundo estaba hablando, bueno, sobre todo el Guardian y el Independent, los articulistas estaban hablando de cargarse el sistema mayoritario porque no era representativo. Recuerdo, hemos hablado de eso, menos mal. Todo lo contrario, ha pasado, absolutamente lo contrario. Es más, es muy importante que sepáis que en algunos distritos donde el Partido Laborista ha ganado durante 40 o 50 años, en Inglaterra y en Galés, pero especialmente en Inglaterra, se ha dado una situación tremenda para el Partido Laborista y hablo de la influencia del voto del yuki. Por ejemplo, en una de las Midlands, de las tierras medias cerca de Pimina, una constituencia, un distrito mayoritariamente de clase trabajadora. Bien, el Partido Conservador ha sacado un 40% de los votos, el Partido Laborista un 38%, esto ha sucedido en muchas constituentes donde el Labor ha perdido y el yuki ha sacado un 20% de los votos, o un 18%, o un 18%. De tal manera que ese voto y sobre esto creo que van a despertar de una puñetera vez, ese voto es voto de clase trabajadora, ese voto es el mismo voto de cabreo de muchísima gente que está en contra de la inmigración, de una inmigración masiva y yo, sabéis que no apoyo en absoluto al yuki, pero obviamente comprendo la situación en la que se encuentra, otra cosa es la respuesta que ve la gente, puede ser equivocado, pero me remito a decir lo que pasa y lo que ve. Muy bien. Ha habido un voto de cabreo impresionante contra el laborismo porque se considera que el laborismo es algo como ha pasado en Francia, gente de pasta que vive en las grandes ciudades y que se ha olvidado de su origen, de defender a la clase trabajadora y una de las grandes consecuencias de estas elecciones es que toda esa clase política alrededor de Blair, incluido Miliband que si no ha dimitido estará a punto de dimitir, Ed Walsh, Alexander, los escoceses, repito que siempre ha tenido muchísima importancia en Escocia, en el partido laborista, es una cuestión que está en la historia, toda esa clase política a la que algunos con misma la leche les llamaban los ministros zombies porque intervinieron en la administración de Blair, eso ha desaparecido, o sea, el Labour Party tiene que reinventarse y o bien volver a lo que ha sido históricamente, lo que yo no sé si la situación es la misma, o volver a defender los intereses de la clase trabajadora con lo que sería irse a la izquierda, que es lo que ha hecho el partido nacionalista escocés y de ahí su éxito, de ahí los swift enormes de 30-35%. El daño de Tony Blair al partido ha sido enorme. Irrantesco. Es que lo ha destruido, es que es equiparable a Zapatero y Felipe también porque aunque Felipe sigue teniendo una fama mediática pero las bases de su fracaso están en el giro hacia la derecha absoluta de Felipe González y luego Zapatero un giro absurdo a la nada porque no hay giro a la izquierda ni a la derecha a la nada, a la ignorancia.